Cumpliendo todos los protocolos necesarios de bioseguridad en la sede municipal del PCV, se llevó a cabo un programa especial radial para recordar y homenajear al dirigente Darío Vivas, con el acompañamiento de los líderes políticos de los partidos de la Tolda Roja en la localidad. Nos encontramos acá rindiendo homenaje a ese gran luchador, ese gran dirigente, ese gran movilizador de movilizadores, como lo fue el compañero Darío Vivas, y hoy, junto a las estructuras del gran pueblo patriótico, junto a las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos hoy rindiendo homenaje a ese grande. Fue un hombre que permanentemente estuvo en la lucha acompañando al pueblo. Fue un hombre que direccionó desde los espacios la movilización del gran Partido Socialista Unido de Venezuela. Darío ha sido la constancia, la perseverancia, y el hombre que nos decía cómo vamos a hacer las cosas haciéndolas, porque a pasos de vencedores, como él nos lo decía, vamos a seguir construyendo la patria grande de Bolívar y de Chávez. Asimismo, garantizaron el apoyo contundente de los partidos políticos presentes de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y así buscar garantizar la victoria perfecta del gran polo patriótico. Gladys Valor, Óptica Educativa.